Han sido unos días para estar en familia y eso es lo que precisamente han hecho Gloria Camila y Rocío Flores. Tía y sobrina han disfrutado de este pasado puente en la capital, donde les hemos podido ver en varias ocasiones compartiendo grandes momentos. Unas imágenes en exclusiva por nuestras cámaras de Europa Press, que también han captado la compañía de José Fernando, que continúa recuperándose en el centro de rehabilitación. Y, por supuesto, tampoco podía faltar la compañía del novio de Gloria, Kiko Jiménez. Rocío se ha visto de lo más arropada por los suyos, ya que son momentos duros para su padre, Antonio David. El exguardia civil se ha visto ahogado por las deudas y por la guerra judicial que mantiene con la madre de sus hijos, Rocío Carrasco, quien le denunciaba por malos tratos psicológicos continuados a raíz de su divorcio. No voy a decir nada de verdad. ¿Qué te ha parecido la entrevista de tu padre? ¿Vosotros cómo lo estáis pasando? ¿Creo que eso se solucionará? ¿Te gustaría hablar con tu madre para que se solucionase todo esto? Rocío Flores prefiere guardar silencio ante unas navidades que podrían presentarse complicadas ante los problemas económicos de su padre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!